Jessica Simpson se siente cómoda en su propia piel y muestra con orgullo su cuerpo en bikini y su entusiasmo es contagioso. Baby One More Time Britney Spears anunció que está embarazada de su tercer hijo, pero el primero con su prometido Sam's Asgadi. Jojo Siwa afirmó que no fue invitada a los premios Nickelodeon Kids Choice Awards de 2022 y quiere saber por qué. Kourtney Kardashian y Travis Baker están haciendo todo lo posible por concebir a su primer hijo. La relación de Kim Kardashian y Pete Davidson puede haber sorprendido a los fanáticos en 2021, pero la pareja sigue junta todavía en 2022. Jessica Simpson se siente cómoda en su propia piel y muestra con orgullo su cuerpo en bikini y su entusiasmo es contagioso. Las frases más honestas de Jessica Simpson sobre la imagen corporal y su lucha constante con el peso han sido He ganado y he perdido 100 libras tres veces, así que nunca pensé que en este momento podría suceder, pero finalmente estoy en las vacaciones de primavera usando un bikini. La fundadora de Jessica Simpson Collection de 41 años compartió a través de Instagram el jueves 7 de abril trabajo duro, determinación y amor propio. La cantante de I Wanna Love You Forever, que comparte sus hijos Maxwell, Ace y Beardy May con su esposo Eric Johnson, lució un bikini rosa de Cachemira de su propia línea de moda, combinando el traje de baño con gafas de sol espejadas y un sombrero de vaquero de paja. Disfruté de un buen llanto de orgullo hoy, agregó. Baby One More Time Britney Spears anunció que está embarazada de su tercer hijo, pero el primero con su prometido Sam's Asgard. Las mejores frases de Britney Spears sobre sus hijos Sean Preston y Jaden son Perdí tanto peso para ir a mi viaje de Maui solo para recuperarlo. Pensé, caramba, ¿qué le pasa a mi estómago? Mi esposo dijo, no, no es comida, tontita, es embarazo. Así que me hice la prueba de embarazo y, ah, bueno, voy a tener un bebé. Escribió la cantante de 40 años a través de su Instagram, bastante confuso, el lunes 11 de abril. Cuatro días después, mi estómago se hizo más grande, está creciendo. ¿Y si hay dos? Me voy a sentir muy mal con los síntomas. Es difícil porque cuando estaba embarazada tuve depresión prenatal. Tengo que decir que es absolutamente horrible. Las mujeres no hablaban de eso en aquel entonces. Algunas personas consideraban peligroso que una mujer se quejara así con un bebé adentro. Pero ahora las mujeres hablan de eso todos los días. Gracias a Jesús, no tenemos que mantener ese dolor en secreto reservado. Esta vez estaré haciendo yoga todos los días repartiendo mucha alegría y amor. Jojo Siwa afirmó que no fue invitada a los premios Nickelodeon Kids Choice Awards de 2022 y quiere saber por qué. Muchos de ustedes han estado preguntándome por qué no estoy en los premios Nickelodeon Kids Choice Awards de 2022 y la respuesta es muy simple. No fui invitada. No estoy segura por qué, pero no me fui invitada. Compartió la estrella de Dancing with the Stars de 18 años a través de Instagram en un mensaje de video a los fanáticos el pasado sábado 9 de abril. La animadora que tiene una larga relación profesional con la empresa y sus premios, incluida una nominación en la entrega de premios de 2022, compartió en el pie de foto que no quería que nadie pensara que fue su decisión no ir. Kourtney Kardashian y Travis Baker están haciendo todo lo posible por concebir a su primer hijo juntos y no ha sido nada fácil. Están a punto de empezar un cuarto intento. Es algo hermoso que nos encantaría que sucediera, pero el trayecto es un poco difícil para cualquier mujer que lo haya hecho. Dijo la celebridad de Keeping Up with the Kardashians de 42 años a Entertainment Tonight el lunes 11 de abril. La creadora de Push ya es madre de tres hijos con su ex Scott Dickinson, Mason de 12, Penelope de 9 y Rain de 7. Mientras que el rockero de Blink-182 de 46 comparte a Landon de 18 y a Alabama de 16 con su ex esposa Shanna Mockler. El baterista también tiene un estrecho vínculo con su ex hija Astra, a Tiana de 23 años. La relación de Kim Kardashian y Pete Davidson puede haber sorprendido a los fanáticos en 2021, pero la pareja sigue junta todavía en 2022 y cada vez son más abiertos a ser vistos juntos en público. La celebridad de Keeping Up with the Kardashians se vinculó por primera vez con la estrella de Sarah Redd Night Live en octubre de 2021, ocho meses después de que ella solicitara el divorcio de Kanye West, su ex pareja con el que se casó en 2014. Comparten hijas North y Chicago e hijos Saint-Imph-Salm. Si bien Kardashian y Davidson fueron amigos a lo largo de los años, incluso llamó Kim Yeh, la pareja más linda, después de asistir a la cena de cumpleaños de Kid Cudi con los cónyuges en 2019. La magnate de Kiki W. Beauty se unió al actor de Set It Up cuando ella se presentó en Sarah Redd Night Live. Fue un verdadero profesional todo el tiempo que ensayaron entre tomas, pero luego las cosas se pusieron coquetas, intercambiaron números y Pete preguntó a Kim si le gustaría pasar un rato con él en algún momento, a lo que ella accedió de inmediato, dijo una fuerte cercana a Ask Weekly. ¡Suscríbete al canal!